Hablemos como cada arranque de semana acerca de nutrición. ¿Cómo te fue con la onda de calor o las ondas de calor que tuvimos? Hoy es un lunes nublado, pero no por eso vamos a dejar esto de lado. Hay que estar preparados. ¿Cómo nutrirnos correctamente? Esther Schiffman con nosotros para platicar al respecto. Querida Esther, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Hoy feliz de que está nubladito porque ya estaba desesperante. Sí, ya era necesario. Ya era necesario. Ojalá que llueva. Sí, de hecho sí. Yo creo que no tarda honestamente. Sí. Pero bueno, ahorita vemos. ¿Por dónde empezamos, Esther? Pues me he encontrado con problemas de malestar estomacal, ¿no? Mucha diarrea porque las cosas se echan a perder muy rápido. Es algo que me preocupa. La mayoría de gente habla de la deshidratación, que es un tema importante cuando hay una ola de calor. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo hidratarnos. Pero lo que más me preocupa es las enfermedades gastrointestinales porque sí la diarrea te barre tus bacterias intestinales. Acuérdense que cada vez que tenemos diarrea, pues estas bacterias que nos protegen, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, que nos cuidan, que mandan señales muy importantes de hambre y de saciedad, pues se van. Se van también con todo. Agarra parejo. Entonces, si no nos hidratamos, si no recuperamos esas bacterias, si alguien ha tenido diarreas últimamente, es importante que las vuelva a nutrir. Importante un probiótico o un alimento fermentado, pues yo recomiendo el yogur porque es lo que más nos gusta y lo hemos platicado varias veces. Pero no dejen de lado el, bueno, ya pasó la diarrea, ya está bien, sino que nutran esas bacterias intestinales para que no sean recurrentes estas diarreas y después se desnutran totalmente. Fíjate que a muchas personas no nos gusta hablar de diarrea por obvias razones, porque es difícil padecerlo, porque viene una situación complicada, sobre todo con niños, adultos, mayores. Sin embargo, es importante entender por qué sucede, cómo sucede, ¿no? Y yo creo que lo que dices es importante. Tienes darrea, dices, ya me curé, ok, pero hay que reponer toda la situación de la flora intestinal y tratar como con cierta delicadeza el estómago, ¿no? También. 100% es la clave. Yo digo que es el primer cerebro, nuestras bacterias del intestino, que es esta microbiota tan famosa que ya es tendencia, que todo mundo empieza a entender que somos más bacteria que ser humano. La genética de las bacterias es más grande que la de nosotros, así es que tenemos que cuidarla. La vive muy bien con nosotros, pero cuando hay diarrea, se va. Y otra parte con el antibiótico, ¿no? Tú te amaste el antibiótico, perfecto, ya no tienes diarrea, pero mataste lo bueno y lo malo. Sí. Así es que es importante, despuesitito el antibiótico o despuesitito una diarrea, hidratarse y también tomar probióticos, ya sea en cápsula o alimentos fermentados ricos en probióticos, como el yogurte, el kefir, la kombucha, el kimchi, que son alimentos que a veces nos cuestan trabajo, aciditos, un sabor raro, pero así la nutrimos diario, diario, diario. Si puedes mantener ese hábito para siempre, pues mejor y comer un poco de todo, ¿no? Comer muchas frutas, verduras, granos enteros para que tengan fibra, porque con la fibra vamos nutriendo esas bacterias. La fibra es el alimento de esas bacterias. Ya que tocaste el tema, a ver, es importante. Estas bebidas, dices, si puedes diario, mejor. ¿A qué hora? A la hora que tú quieras. De hecho, antes se decía, tómate los probióticos en ayunas. Ayunas, ahora se han visto en estudios que a cualquier hora sirven. Así es que no hay ningún problema. Si se te olvidó en la mañana, tú tomas a la hora que tú quieras. O esta bebida, igual, a la hora que más te convenga. Pero como son alimentos que necesitan estar en refrigeración, pues sí, lo más conveniente es en la mañana, en ayunas, ya no se te olvidó, ya te lo tomaste. Inclusive las pequeñitas que encuentras en el súper que tienen lactobacilos también sirven. Echarte uno chiquito y ya estás. Ok, ahora estos chiquitos y las bebidas grandes con la kombucha. Kombucha, que está hecho con un hongo. ¿Se venden? Se venden también. ¿O las tengo que hacer yo? No, se venden porque es difícil hacerlo. Tienes que tener muchos cuidados. Se contaminan rápidamente porque hay bacteria, hay azúcar. Entonces las puedes comprar. Yo soy un poco, un poco, sí, vivo en el acelere y la verdad es que es difícil hacerlo. Pero el que lo pueda hacer, si quieren, contáctenme ahí en Nutriolgo Esteres y les digo cómo hacerlo también. Ok, vamos con el agua, querida Ester. Pero hay que hidratarnos. Se dice fácil, pero ¿cómo? ¿A qué hora? ¿A cada cuándo? ¿Cuántos litros? Sí, yo les digo que se conozcan. Es decir, vayan viendo, depende el día, con la orina de la mañana. A nadie nos gusta hablar de diarrea y de orina y eso, pero pues es importante. Pues es el indicativo de tu cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Es como estás? Sí, y te despiertas, haces pipí y ves la coloración. Descárguense ahí en Google una cosa que se llama pipímetro, que es una escala de coloración de orina. Y esa orina de la mañana, solo la primera, tiene que estar en los primeros tres lugares de color. Si está en esos tres primeros lugares, estás hidratado. Y van a ver que en esta onda de calor, pues han estado deshidratados todos los días, todos los días. Perdón, básico es entender que la pipí entre más clara, más sana, ¿no? Más sana, pero que no esté totalmente transparente. Porque hay gente que también, ¿no? Uno, dos, tres litros y rápido. Entonces la orina está súper transparente y eso puede causar una cosa que se llama hiponatremia, que es que tu cuerpo cree que está bajito en sodio y es peligroso. Así es que no se sobrehidraten. Es ir tomando un vasito, otro vasito, luego tus frutas, que son muy ricas en agua, una sopita, un caldo, tal vez sopas frías. Ahorita es recomendable una de pepino, de jitomate frío, ¿no? Tipo la española. Ok. Ensaladas, pero sí en casa, ¿no? Si tú vas a desinfectar la lechuga, si tú vas a lavar tus frutas y verduras, perfecto. Si vas a salir, la verdad, no les recomiendo ahorita ensaladas ni nada crudo porque se están echando a perder así. Es increíble. Caña. De verdad, no te creería, o sea, diría que qué exagerar es esto, pero no. O sea, yo me doy cuenta en casa cómo se echaba a perder las cosas cada vez más rápido. Sí. Les congelo vistezas. Al otro día sí no los he hecho a perder. Es como, ¿qué está pasando, no? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y cuando vas a algún lugar, la verdad es que si no tienen tantos cuidados, te ponen en riesgo. Así es que muy importante. Y en casa hay un tip muy bueno porque generalmente yo veo que todos acostumbramos cocinar, dejar abierta la sopa, los frijoles o lo que sea, que se enfríe y luego lo tapamos. No sé por qué hacemos esa estrategia. Y ahí es un caldo de cultivo para las bacterias. Así es que calienta tu guisado, tu sopa, lo que vayas a hacer, a preparar. Y tápalo calientito porque ahí ya mataste todas las bacterias, se queda tapado, lo dejas enfriar porque si no lo debes de meter al refri caliente porque destruyes tu refri. Pero sí, dejas que se enfríe bien, bien tapado, sellado. Y ya que esté frío, lo metes al refrigerador y te va a durar mucho más tiempo y no va a permitir el desarrollo de bacterias. Qué importante. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta con la onda de calor? Pues hidratarse no solo con agua natural. Mucha gente está hablando de que el agua deshidrata. No es cierto. El agua natural es la principal fuente de hidratación. Así es que si tomar, digo, si quieres una recomendación, entre 4 y 8 vasos de agua natural al día. Pero también la fruta cuenta. Así es que mínimo dos frutas al día, tus verduritas, muchos alimentos líquidos como el yogurt que hablábamos, la kombucha. Y bueno, estar tal vez con bebidas hidratantes que inclusive el café sí hidrata, que también es otro mito. Café, infusiones, solo lo único sí evitar las bebidas azucaradas porque el azúcar te va a hacer que necesites todavía más agua. Así es que todo lo que sea endulzado muy, muy dulce, evítenlo. Y obviamente las bebidas alcohólicas deshidratan. Es la única bebida que deshidrata. Así es que evitar el alcohol, evitar las grasas saturadas, evitar el sodio, porque eso va a hacer que necesites todavía más agua y que te deshidrates más rápido. Exacto. Si a ti te gusta tomar cerveza, di, se me antoja una cerveza. Nada de que no, es que te hidrata. No es cierto. Te quita la sed, no, no es cierto. Échate tu chela, ya. No pasa nada, pero no la agarras de excusa. No, no te va a hacer bien. Exacto. Disfrútatela. Si es que en ese momento quieres una, pero realmente yo he escuchado, yo trabajaba con un grupo de personas que los amo y les mando muchos saludos. Ya saben quiénes son. Pero me decían, es que Esther, te lo juro, que si no tomo mi cerveza a diario, no me hidrato. Y es una creencia. No, no, no. Ustedes son amigos de Esther, pero yo sí lo puedo decir. Eso no es cierto. Punto. ¿No? Oye, otra situación importante es rápidamente estar muy atentos a comer todo tipo de, de ingerir todo tipo de comida, perdóname, no dejar nada fuera de los platos importantes, ¿no? Agarrar como surtidito. Sí, aprovechar esta onda de calor para hacer esta dieta correcta que siempre hemos dicho, ¿no? Un poquito de todo, no prohibirnos, pero sí evitar estos alimentos ricos en sellos, que son muy ricos en sodio y en azúcar, que nos van a hacer que necesitemos todavía más agua y todavía nos cuesta trabajo porque salimos a trabajar, no queremos ir al baño. Hay muchas trabas para hidratarnos correctamente, así es que evitar estos alimentos que nos hacen tener que tomar más agua y pues tratar de hacer actividad física tomando electrolitos, que eso también se me olvidó decir, pero si están haciendo actividad física y sudan o sudan porque están en un lugar de mucho calor, sí es importante estas bebidas especiales para deportistas, si es que hiciste deporte o un suerito sin azúcar para que recuperes esos electrolitos que estás perdiendo al sudar. Gracias, querida Esther. Gracias a ustedes. Está el Shiman con nosotros.